Oficialmente hoy empieza la Power Semana, en la que habrá un video diario a partir de hoy lunes 25 de diciembre y terminaremos el próximo viernes 29, para empezar esta gran semana comenzaremos hablando de una cinta de la que ya hace algún tiempo les había prometido video, Groundhog Day, llamada Atrapado en el tiempo en España, Hechiza del tiempo en gran parte de Latinoamérica y simplemente el día de la marmota en Chile, Argentina y Venezuela. Groundhog Day es una película de comedia y fantasía con un poco de romance, que fue serenada en 1993 y estuvo dirigida por Harold Ramis, quien también dirigió otras cintas como El Diablo con el Diablo o Año 1. El film está protagonizado por Bill Murray, a quien seguramente recuerdas por películas como Los Cazafantasmas, Space Jam, Lost in Translation, Zombieland, entre muchas otras. La premisa principal de Groundhog Day aborda a Phil Connors, alguien egocéntrico y vanidoso, quien también es el hombre del clima de una emisora de televisión de Pittsburgh, quien el 2 de febrero es enviado a Punxsatawney, un pequeño pueblo en Pensilvania para hacer un reportaje acerca del día de la marmota, una celebración común en algunas partes de Estados Unidos y Canadá, en la cual una marmota predice si el invierno terminará pronto o si durará algunas semanas más. Phil es enviado en compañía de Rita, su nueva productora, y Larry su camarógrafo, con quienes rápidamente hace el reportaje de la celebración para de esa manera volver pronto a Pittsburgh, ya que no tolera estar en Punxsatawney. Pero los planes de Phil no salen como esperaba, ya que una tormenta de nieve les impide regresar a casa, por lo que tienen que volver al pueblo. Phil resignado se va a dormir con la esperanza de que al siguiente día pueda regresar a Pittsburgh, pero la sorpresa para él es que al despertar al día siguiente sigue siendo el día de la marmota, y sin saber por qué, Phil repetirá ese mismo día una infinidad de veces, buscando la manera de salir del bucle. En este canal hemos revisado películas con la misma temática de repetir una y otra vez el mismo día, como al filo del mañana, 8 minutos antes de morir, Ark, si no despierto y próximamente feliz día de tu muerte. Pero la que popularizó este tema fue sin duda Groundhog Day, aunque esta no fue la primera en adaptar el tema a un formato audiovisual, ya que The Twilight Zone o Dimensión Desconocida en 1959 lanzó un episodio titulado Judgment Day, en el cual pasa lo mismo en un submarino. Después en 1990 se hizo un cortometraje llamado 1201, basado en el relato corto homónimo del escritor Richard A. Lupoff, y posteriormente se hizo una película para televisión nuevamente de esta historia, estrenada el mismo año que el día de la marmota, pero por obvias razones con niveles de impacto muy diferentes. La película el día de la marmota la he visto como 7 veces, quizá más y no me canso de verla, porque a pesar de su tema de repetir una y otra vez el mismo día, no se estanca en lo mismo y da paso a otras situaciones, lo que la hace realmente muy entretenida, aunado a esto es divertida, tiene un soundtrack fantástico, buenas actuaciones y un bonito mensaje, sin mencionar que me encanta Andy McDowell en esta cinta. La verdad es que el día de la marmota no es muy difícil de entender, solo hay un par de cosas que nos podemos preguntar y son por qué inicia el bucle y por qué acaba, y como esta cinta es de bucles temporales tenía que hablar de ella, por eso en este video daré respuestas a esas interrogantes y quizá te cuente algunas cosas más, si no has visto Groundhog Day recomiendo ampliamente que la veas, ya que es una película genial que es parte de la cultura popular y vienen spoilers, igual te dejo el trailer en la descripción y si ya la viste comencemos con la explicación. En la película en ningún momento se nos da indicios de por qué empieza el bucle en la vida de Phil, solo se va a dormir, despierta y empieza con las repeticiones. Como ya lo hemos hecho en otros videos fácilmente podríamos especular que Phil se encuentra en un purgatorio, pagando sus pecados por ser una mala persona, siendo el típico caso de Sísifo. Este mito ya lo he comentado varias veces pero repasarlo no está de más, Sísifo es un personaje de la mitología griega el cual sufrió un castigo ejemplar por haber engañado a varios dioses como Zeus y Ares, este castigo fue cargar una gran roca hasta la cima de una enorme montaña inclinada, pero antes de llegar a la cima la roca siempre se cae hasta abajo, obligando a Sísifo a bajar y comenzar a subir la roca desde el principio, esto tendría que repetirse así por la eternidad, desde el principio de la cinta vemos que Phil es alguien egocéntrico, vanidoso, cínico, bueno en general alguien desagradable y todo esto lo podría llevar a pagar sus deudas en el más allá, pero hay un problema, en la película él jamás muere, por lo menos no antes de empezar a repetir el día ya que los suicidios suceden estando en el bucle y tampoco se nos da alguna pista de que esto haya pasado, sumando también que al final todo vuelve a la normalidad, a su vida diaria estando vivo por lo que lo del purgatorio queda descartado, una posibilidad que también podría ser viable es que él se da cuenta de la terrible persona que es al compararse con Rita, alguien amable, dulce y bondadosa, por lo que seguramente pensaría como alguien como él que hace menos a las demás personas podría merecer a alguien así, desde el principio de la película podemos ver como la mira mientras ella está radiante en la televisora, se nota que le atrae aunque prefiere decirle a este sujeto que no es su tipo, por lo que al pasar tiempo con ella en Punxsatoni e irse a dormir al final del día su inconsciente armaría todo un sueño en el que tiene que repetir el mismo día, un día el cual no le agrada para nada, una y otra vez hasta convertirse en alguien agradable, una buena persona que merece el amor de Rita, algo parecido a la novela un cuento de navidad de Charles Dickens, donde Scrooge es visitado por tres fantasmas para ver su pasado, presente y futuro y al final aprende su lección, por cierto un dato curioso es que Bill Murray interpretó una versión moderna de Scrooge en la película Los fantasmas contraatacan de 1988, pero esta suposición también falla ya que podemos ver que Bill conoce muchas cosas de los habitantes del pueblo y para esto tuvo que estar en el bucle realmente, muchas otras teorías se hicieron como la del solipsismo, la cual es una filosofía en la que no puedes asegurar la existencia de nada más que la tuya propia y lo demás es creado por tu mente para darle sentido a tu existencia o la teoría de que es un milagro de Dios interviniendo en su vida, por la razón que sea se le permitió experimentar la realidad una y otra vez mientras estaba completamente consciente recordando todo, pero ¿cuál es la correcta? bueno esta respuesta llegó mucho tiempo después del estreno de la película, en el año 2012 el actor Eddie Deeson quien había leído el segundo borrador del guión el cual se acerca mucho a lo que hay en la película dio la siguiente explicación, cerca del comienzo de este guión conocemos a la novia de Phil, Stephanie a quien Phil fríamente deja, más tarde cuando Phil se va a la cama en Punxiatoni vemos a Stephanie en su habitación, usándole las tarjetas de negocios y el reloj roto convenientemente ubicado a las 5.59 de Phil, para realizar un conjuro mágico de un libro titulado 101 maldiciones, hechizos y encantamientos que usted puede hacer en casa, esto establece el tema de Groundhog Day en movimiento, no hay otro propósito, solo una enojada amargada ex novia con un pequeño libro, sobre el guión la escena en la que Phil cortaba a Stephanie era así, ¿estás diciendo que nuestra relación fue una pérdida de tiempo?, ¿nuestra relación?, salimos un total de 4 veces y solo una vez sucedió algo, fue divertido pero no lo veo como un gran compromiso, hice nuestros cuadros, mi astrólogo dice que somos extremadamente compatibles, incluso puede haber algunas vidas pasadas involucradas aquí, y la escena en la que Stephanie lanza el hechizo así, la escena corta un libro grueso en el cual en la cubierta dice 101 maldiciones, hechizos y encantamientos, que puedes hacer en casa, una mano femenina bien cuidada abre el libro a una página marcada, al mismo tiempo en Punxsatón y Phil entra a su habitación borracho, tira su abrigo, bufanda y guantes en el suelo en un montón, Stephanie de Castro la ex novia despechada de Phil está sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con el libro de las maldiciones abierto frente a ella, tiene el cabello suelto, lleva puesto un caftán con estampado zodiacal, hay velas en todas partes y otros toques decorativos vagamente ocultos, la tarjeta del trabajo de Phil se coloca en un plato, luego la carta del tarot del hombre colgado, hueso de pollo y una pluma se colocan encima, Phil por su parte se para en el fregadero mirándose en el espejo, flexionando sus músculos, Stephanie leyendo el libro murmura encantamientos en un idioma secreto, luego rocía un poco de polvo en el plato y luego unas gotas de aceite, luego hace unos pases sobre ellas con las manos y para su sorpresa el contenido del plato se inflama espontáneamente, Phil mientras cruza hacia la cama, accidentalmente golpea el soporte de la maleta, tirando sus ropas al piso, piensa levantarlas por un momento pero decide dejarlas allí y se deja caer en la cama, se queda ahí mirando el techo hasta que la habitación comienza a dar vueltas, luego cierra los ojos y se duerme rápidamente, todavía completamente vestido, Stephanie para completar el hechizo toma un reloj de pulsera roto y lo tira al fuego, la tarjeta del trabajo de Phil, la carta del arcado y el reloj roto en llamas, el cristal del reloj está agrietado y las manecillas están congeladas, 5.59, junto con esta respuesta Eddie agregó otra, este segundo borrador también tiene una respuesta más definida en cuanto a por qué se sale del bucle, al parecer fue el beso con Rita al final de la película que rompió el hechizo como un cuento de hadas, por lo visto esto último al final se desechó ya que Phil besa en múltiples ocasiones a Rita y el hechizo no se rompía, aunque no se debe descartar del todo, al final de la película después de que Phil vivió innumerables veces el mismo día podemos estar seguros de algo, él cambió, al principio él era alguien despreciable, un completo patán, a cualquiera que lo saludaba lo trataba mal, con sarcasmo, en la calle no volteaba a ver a nadie, no se interesaba en sus compañeros de trabajo y solo le interesaban las mujeres para llevárselas a la cama, todas sus acciones reflejaban que era alguien infeliz y mientras eso pasara no se rompería el hechizo, pero poco a poco empezó a hacer cosas desinteresadamente, día con día, salvar a un niño, al alcalde, reemplazar el neumático de unas viejecitas, darle comida a un viejo en su último día de vida, etc. Notó que no era la única persona en el planeta y paso a paso ayudando a los demás consiguió amarse a sí mismo porque ya no era aquel tipo antipático, ahora de verdad estaba feliz y al final cuando besa a Rita es porque se lo merece, rompiendo así el hechizo porque de nuevo se lo merece, incluso cuando suena Rita suenan unas campanas y así Phil puede continuar con su vida, en las otras ocasiones que la besó el hechizo no se rompía porque él no lo merecía. Hablando de cuántos años pasó Phil repitiendo el mismo día, al principio el director dijo que eran 10 mil años y de hecho en el guión original así estaba especificado, pero después cambió de opinión diciendo que fueron solo 10, aunque nuevamente modificaría lo antes dicho, mencionando que eran de 30 a 40 años lo que duró en el bucle, haciendo una pequeña investigación de cuántos días pudieron ser encontré que las diferentes repeticiones mostradas en la película fueron 38 días, pero como hay saltos de meses entre cada una, como cuando Phil le dice a Rita que para poder lanzar cartas como un experto necesitas practicar de 4 a 5 horas durante 6 meses, alguien se dedicó a investigar bien y en total el resultado es 12 mil 403 días o 33 años y 358 días, esto basándose en cuánto tiempo tardas en aprender a tocar piano, las veces que dice Phil que se suicidó, el tiempo que tardas en aprender a esculpir sobre hielo como un experto, aprender todo lo que harán las personas en el día, aprender francés, aprender todo sobre Rita, recordar tantos datos de los habitantes del pueblo, etc. Si quieres ver la lista completa te dejo el link del blog en la descripción. Algunas cosas más es que en la película Phil atraviesa por los 7 pecados capitales antes de aprender lo que está haciendo mal, por ejemplo en una parte de la película Phil come un montón de pastelillos de manera desmedida, representando la gula. Codicia, Phil aprovechándose de su maldición o regalo como quieras verlo roba dinero del banco para después comprarse un auto lujoso y un disfraz de Clint Eastwood. Ira, en más de una ocasión Phil golpea a personas, destroza su despertador y no debemos olvidarnos que secuestra la marmota, pereza, en algún punto Phil se cansa de seguir repitiendo y empieza a suicidarse, optando por el camino fácil en lugar de trabajar para solucionar su situación, lujuria, eso es obvio, con sus poderes engaña a una chica y se la lleva a la cama sin mencionar que quería hacer lo mismo con Rita, envidia, de cierta manera le envidiaba a los demás que no tenían conciencia de la repetición del día, soberbia, algo muy claro cuando le dice a Rita en una parte de la cinta que es un dios, no sé si todo esto fue colocado en el guion a propósito pero son curiosidades de la película, otra cosa que podemos ver en la cinta es que Phil gracias a las repeticiones tiene una especie de reencarnación, claro no naciendo como un bebé sino quedándose en la misma edad pero pasando por cada etapa, primero bebé sin saber nada de lo que está pasando, después niño, alguien inocente tratando de resolver las cosas, continuando con adolescente que de forma hedonista se divierte, roba bancos, sale con chicas, etc. Más tarde adulto intentando hacer las cosas bien y finalmente viejo sabio al que le importaba el hoy y todos sus deseos se pasaban por alto para beneficio de los demás y el mejoramiento del pueblo. Para finalizar quiero mencionar tres cosas, la primera el día de la marmota realmente existe y se celebra tal como en la película, segundo Phil tiene paralelismos con la marmota, ambos se llaman igual y son meteorólogos. Y por último en mi lectura de la película creo que el mensaje de la representación de la repetición del día de la marmota es el cómo algunas personas viven sus días, no literalmente iguales sino en un ciclo monótono, en el que lo que importa es terminar el día sin realmente observar alrededor o a los demás o tratar de disfrutar del presente, tal como Phil que llega, ignora a todos, graba y se quiere ir. Pero la solución para salir de este ciclo es pensar en el aquí y el ahora, poner bien firme los pies en el suelo, pensar lo que estás haciendo y disfrutar, desde el simple hecho de respirar, trabajar duro, charlar con los colegas del trabajo, ayudar a alguien, aprender a tocar piano o buscar el amor, ya que invertir en el hoy es lo que te lleva a tener un mañana. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así, y recuerda activar las notificaciones para no perderte los videos nuevos, te dejo mis redes sociales en pantalla y unos videos que te podrían interesar. Ah, y si llegaste hasta este punto del video te deseo feliz navidad y te mando un abrazo. ¡Bogwer fuera! Nos vemos en la próxima. ¡Bogwer fuera! ¡Bogwer fuera! ¡Bogwer fuera! ¡Bogwer fuera! ¡Gracias!